Yo le invito a que cierre sus ojos, que no se distraiga, no se distraiga, este es un momento de adorar al terror, este es un momento de adorar al santo de Israel, aleluya, él está aquí, el santo de Israel está aquí, sí, señor, aleluya. Señor, mi Dios, al poder entrar en los cielos, en mi armamento y la sufrir, y así, al oírme su amor, y no su tiempo destruirlo, y ver brillar el sol y su sedil, mi corazón, en toda esa canción, cuando recibe, cuando recibe, y lloran sobre el poder sanar, son los padres que siguen, cuando recibe, cuando recibe, cuando recorre, En los montes y los baile Y ver la soledad Y a flores a la presión A desechar El campo de las amas Y en el rumano En el claro mar Y en el cielo En los montes y los baile Y en el Con estás que enseñe Una слonad La flores a la presión Y en el sur Y en el coloring Amén. 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 Solo debí adorarte, solo debí adorarte. 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 Por favor, así no hago yo. Solo debí adorarte. Solo debí adorarte, solo debí adorarte. Solo debí adorarte, solo debí adorarte. Solo debí adorarte. Solo debí adorarte. Por favor, así no hago yo. Solo debí adorarte. Solo debí adorarte. Porque no debí adorarte. Porque no debí adorarte. 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 Si me das a su vida, yo no lo he querido Oye, yo no sé qué voy a hacer, venida Si me das a su vida, yo no lo he querido Y no lo he querido, ni mayor ilusión La única razón de mi pensamiento Yo no sé qué voy a hacer, venida a su vida Yo no viviré, yo no sé qué voy a hacer Si me das a su vida, yo me moriré Aleluya, Señor Hay un poder en la sangre de Jesús Hay un poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya Hay un poder Dios no se quiere querer más de Dios, aleluya Pero yo quiero más de Dios Yo quiero más de su poder Yo quiero más ilusión Yo quiero más fuego de Dios Yo quiero más de Dios en este mundo Hay un poder El rey de gloria está aquí, aleluya El rey de gloria está aquí Él está aquí, él está aquí, el rey de gloria El poder en la sangre de Jesús El poder Al poder, él está aquí Llénate barco, llénate y llénate Llénate de Dios Él está aquí para llenar Él está aquí para llenar en esta hora Ay Dios mío, yo siento a Dios Dios mío, Dios mío, Dios mío Él se pase en medio del pueblo Esa, el santo se pasea La serpiente no soporta Por eso Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Él está aquí para llenar a poco Ay, el rey de gloria Ey, el poder Al poder de Dios Ay, 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 yo siento libertad Yo siento como que la gloria bajó La gloria bajó La gloria bajó La gloria bajó La gloria, Dios mío Las nubes se pasean Las sentinas se pasean en este lugar Se pasean Aunque el diablo se haya levantado La gloria de Dios está aquí Aquí está la gloria de Dios Aquí está la gloria de Dios La gloria de Dios está aquí, aleluya La gloria de Galilea está aquí, aleluya La gloria de Dios está aquí, aleluya Tu membro de los sectores Dios mío, llénate, llénate 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 Tame la libertad Tame la libertad Dame la libertad Que se lleven ¡Que te llegue, que te llegue, que te llegue! ¡Vale! Deja lo que te viene, deja lo que te enfoque No importa que mi acta se vea No importa que mi acto te acredite No importa, tú eres libre para adorar al santo La puerta no era la de Dios Los vivos sin la hora Los que atañen el fuego sin la hora ¡Hay poder! ¡Que de tu gloria tienes de volar! 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 ¡Así que de tu gloria tienes de volar! ¡Que de tu gloria tienes de volar! Y que yo, si señor Me espero ver Te thuchar Y que yo, como él Que yo me sé ¿Quién quiere ser? 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 Y las palabras no me amas Para decirte lo que hicimos Mi amado Señor ¿Puede que hay que contigo? Y las palabras no me amas Para decirte lo que hicimos Mi amado Señor Te agradezco Por todo lo que hicimos Por todo lo que haces Y 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 por todo lo que haces ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Muy bien! para la tierra liberate liberate tu ahí donde estas con esas cargas ahí donde estas con esas cargas diablo suelta las vidas suelta las vidas grande perifal viviese en perifal fuera decisos no deshacemos no venidas no deshacemos ay 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!